¿Cómo están? Muchas gracias a toda la gente de Sinaloa, especialmente a los de Mazatlán porque nos han tratado como reyes. Estoy contentísimo de estar acá y ojalá nos inviten a volver pronto. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? Pues todo, la comida, la playa, pero principalmente la gente que está toda.